Los canos de división 55 Llevamos ese tema por acá Grupo Vigente mi compa Un avión Escuchaba que caía en una casa Domingo En los lunes una avioneta llegaba Borraseando el portugués que volaba Nada que antes no intentaban Mala suerte les cambiaba Se cayó El barciano salió como esperaba Desbostado por todo lo que miraba Pongo menos de un metro con el ala El cable se pactaba La baraja Esta noche me esperaba Pero el fuego Esta vez no me tocó Se quedó Y vos hizo esperando la jugada El relajo era lo que le encantaba Me pregunto ahora que va a hacer de ustedes Y que les voy a hacer falta Venimos con todo mi compa La mera arriba El acordeón Comentó que me gustaba tocarlo Y edición El 20 ya estaba listo pa' escucharlo Pero no se sabe cuándo nos marchamos Ya mi 23 años a mi destino llegado Fui el varón Fui el varón De mis viejos yo fui el único hombre Sé que muevo y dejando dolor enorme Para los que no entiendan el primer verso Domingo Domingo ese es mi nombre Y recuerden Los pilotos nunca mueren Solo vuelan Más alto que el día de ayer Y aquí voy Mi camino ya voy entrando al cielo A mi familia en mi pecho me los llevo De mi corazón el culiacán lo dejo Con la dueña de mis besos Más alto que el día de ayer Te voy ¡Gracias!